Sí, por ahora nosotros estamos preparando unos cuadritos para una exposición que vamos a tener el 15 de febrero en Felín, en la Casa de Cultura. Entonces, para ello estamos trabajando aquí con estos dos cuadritos que están aquí ya listos para llevarlos. También estamos trabajando en algunos proyectos personales ahí, personajes de Condega y unas familias jugando en una cama. Entonces, son temas así esporádicos que me surren de la mente y que por la intención de superarme a mí mismo, entonces yo los trabajo. Sin embargo, hay unos cuadros que tienen un mensaje o quieren hablar de algo, estos cuadros, algunos de ellos. Acá estamos viendo uno, por ejemplo, donde un platillo de tabaco, una persona como descansando, hay algo que quiere demostrar este cuadro. Sí, nosotros siempre trabajamos temas de la actualidad, de lo que se vive en las comunidades, en el campo, en el pueblo, las personas que ya están trabajando. Entonces, son temas así específicos que con el tiempo se va a perder. Todos esos trabajos, todas esas labores que ellos realizan, es espontáneo. Entonces, nosotros tratamos de escribir el momento a través del arte, escribir ese momento y reflejarlo en las obras. Por ejemplo, tenemos lo que es el tabacal, un cuadro que es muy reciente, hace muy poco lo terminé. Tenemos una mujer reposando después de una gran jornada de trabajo, hombres que todavía están moviendo las mangueras para regar el tabaco. Son muy... tenemos también el parque de Condega, ¿verdad? Como está embellecido ahora, entonces tratamos de reflejar esos temas. Las yuntas de güeyes por las ciudades, que eso casi ya no se ve. Eso ya pasó mucho tiempo, entonces tratamos de reescribir la historia. Todo lo que nosotros, los jóvenes, que no se puede ver ahora, entonces hacemos que una carreta de güey entre a la ciudad. Las casas de Taquesal, las casas henchidas, ese tipo de casitas que más bien la gente va queriendo modernizarse y cambiando a nuevos estilos. Y más bien se va perdiendo nuestra cultura, nuestras tradiciones. Las mismas calles de tierra, ya han ido desapareciendo muchas y se están recolegando ahora. Sí, ya las polvaleras, ya muy pocos se ven, entonces todos esos cambios, ¿verdad? Es bueno reescribirlo a través del arte, para que no se vaya perdiendo. ¿Cuándo decías que va a ser la exposición? ¿Este era el 15 de febrero? Sí, esta exposición, ¿verdad? Siempre se ha realizado año con año. Este de Leonel Agarillo, ¿verdad? Pero también es la oportunidad de nosotros los pintores de Condega, ¿verdad? Participamos varios de aquí de Condega. Llevamos nuestros cuadros ese día a las 6 de la tarde, la inauguración, para invitarnos a la población, ¿verdad? ¿Quiénes son los pintores, además de tu persona, que estarán participando, que son conocidos en este municipio? Este es doña Ruth Valdovino, Oscar Flores y Gerardo Lago y Iván Zavala. ¿Son los más conocidos, los que más se dedican en este trabajo, por ejemplo? Sí, vos sabés que este es un trabajo que es como, es si te gusta, ¿verdad? Entonces vos lo podés realizar en tu casa y trabajar en otras cosas para poder mantener, porque no podés vivir de esto. Entonces, es la oportunidad que nosotros tenemos para vender un poco y aprovechar y despertar nuestro trabajo. Sin embargo, aquí en Condega, si alguien quiere comprar un cuadro, ¿puede hacerlo aquí? ¿Qué debe hacer un ciudadano condegano? Sí, suele contactarse con nosotros. Aquí estamos en la Casa de Cultura ubicado con otro... Aquí estamos, tengo yo personalmente un taller, o si no, en el INPRU o en las casas de los muchachos que ya mencioné. ¿Cuánto es el costo? ¿Por cuánto es el costo aquí en un cuadro? ¿Tienen valores diferentes los que estamos buscando aquí? Sí, mira, unos están de 250 dólares, 100 dólares, 150, o sea, son precios así que se pueden negociar también. ¿Todos estos cuadros son en óleo? Sí, esta técnica, ¿verdad? Son pinturas al óleo, el tamaño es variado de un metro por 80, es sobre tela, ¿verdad? Óleo sobre tela y otra cosita que te quería, aprovechando la ocasión, ¿verdad? Que nosotros estamos, bueno, como personal, ¿verdad? Ya estamos, este, preparando un curso de dibujo para la ciudad de Polo Nuevo, que allá, este, se ha descuidado un poco esta área, entonces estamos trabajando un curso allá para este 6 de febrero, iniciamos las clases. Entonces, el valor de las clases vale 250 de Córdoba para la población que está interesada, ¿verdad? En participar en la Casa de Cultura siempre.